y más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de playwright en español vamos a continuar con todo este tema de configuración de jenkins para poder ejecutar nuestros test en este servidor de integración continua listo entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a crear un job se le hace y aquí simplemente le vamos a dar un nombre el nombre que usted es que le quieren dar violar el escribir playwright john en tu en y aquí voy a seleccionar que ese job este tipo baila y listo listo después de que hacemos eso vamos a ver una interfaz como esta bueno acá abajo y aquí se fíjense que ustedes pueden ver ese país line script aquí nosotros podemos a mano escribir un país line para ejecutar nuestros test entonces aquí lo que va a ser lo siguiente va a comenzar a hacer un tema de de lograr esto a través de prueba y error entonces va a hacer algo va a fallar lo vamos a arreglar y así sucesivamente listo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a venir acá a la documentación de playwright y acá nos dice que nosotros podemos correr los test unos test en 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 jenkins de esta manera a través de de agentes en jenkins entonces lo que va a hacer es simplemente que me va a copiar este este código y voy a venir acá a mi jenkins listo y en esa parte del script lo va a pegar aquí simplemente estoy declarando que esto va a ser un país line va a utilizar el agente docker y se va a traer esta imagen recuerden que les decía que es la versión de la imagen debe coincidir con la versión que tenemos en nuestro playwright y es donde lo ven aquí en este en este package jason listo tras ahí es la 142 1 aquí coincide 142 1 y aquí en los estrellas hay unos pasos donde vamos a instalar las dependencias eso es que va a hacer va a instalar lo que tengamos en nuestro package punto jason y después simplemente va a correr los test así es sencillo así se dan cuenta que no estoy instalando no nada eso porque porque todo eso está extraído acá en esta imagen ahí ya está el contexto está todo eso a toda esta configuración base que necesito para correr mis test listo probablemente eso vaya a fallar pero bueno vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo lo vamos arreglando listo de la de aquí en build now y vamos a ver qué sucede y listo aquí vemos que falla nos dice invalida y en esto que lo específica y más big one of de esta tabla esto normalmente es porque nos hace falta un plugin listo entonces van a ir acá a dashboard manage jenkins voy a venir acá plugins y acá en abailable plugins voy a escribir el docker y aquí vamos a instalar este docker y vamos a instalar este docker pipeline y simplemente le damos clic en install y lo vamos a hacer un minuto mientras se instala de esto acá inclusive creo que lo de aquí restar jenkins cuando eso finalice normalmente lo que pasa acá es que él se él se que él se reinicia pero no arranca entonces ya vamos a ver cómo lo arrancamos como podemos ver si se les queda pegado un montón de tiempo es probablemente que si ustedes reinicie decir actualiza la página vean algo como esto entonces mover aquí al docker desktop y van a ver que se tuvo mi contenedora que simplemente le dar clic en play para volverlo a subir listo y luego momentito mientras él volvió arranca y ahí ya arrancó y aquí entonces en el username meto admin y recuerdan la contraseña se la sacamos de acá él de la consola a ver si no sé dónde la deje bueno ustedes si quieren copiarla en algún otro lado si se evitan eso de igual si llegas a pasar que no la copiaron ustedes pueden venir acá volumes jenkins home y aquí pueden buscar la carpeta secrets y aquí este archivo inicial password aquí le doble clic y ahí me abre y lo puedo leer listo entonces la copian y venimos y la pegamos acá listo listo van a ir para acá otra vez para dashboard y voy a venir acá al job nuevamente y simplemente le dar clic en vídeos no y aquí es como que se está demorando un poquito más vamos a ver qué pasa y acá vemos que hay un permiso denied listo entonces vamos a tratar de creería que aquí tendremos que darle un permiso y vamos que el usuario ejecutarlo como ruta para que él se pueda comunicar con el docker a dimen listo entonces nada yo creería que nos toca volver a generar nuestro contenedor como les decía vamos a la que va a tocar detener este contenedor a ver containers lo va a detener aquí en este botón de acá y voy a hacer lo siguiente aquí yo puedo en teoría borrar esto no se acuerdan que les dije en que esto es algo efímero yo lo puedo borrar volver a hacer entonces aquí me ubicar en containers lo voy a borrar listo y lo que tenemos que hacer básicamente es que tenemos que añadir el usuario al grupo ruta esto en realidad no es tan bueno pero lastimosamente en windows tenemos que hacer este tipo de artimañas digámoslo así listo entonces voy a volver ya ahora el contenedor vamos a este comando de acá lo añadir algo más y es lo siguiente no ubicar acá justo después del run y fíjense en eso menos menos r rm menos menos grupa menos a cero listo eso es para añadir al grupo root en nuestro usuario listo y así en teoría no vamos a tener esos problemas de permisos esto es algo que mola si riesgoso pero en iris guariris diría un amigo por ahí y como nosotros estamos usando el volumen es cierto el volumen que hemos creado entonces esto en teoría no haría demorar tanto aquí inclusive jenkins is full y a free up and running y acá podemos venirnos nuevamente a cada dashboard y me creerán que no me copié la contraseña otra vez entonces voy a hacer otra vez lo de lo de venir al contenedor perdón al volumen jenkins home secrets secrets inicial password me va a copiar este valor y vamos a volver a iniciar acá sesión eso lo chévere de tener volumen si bien yo destruí el contenedor y volví a crear otro nuevo y nada ahí ya tengo todo pues toda la información guardada eso es volver a ejecutar nuevamente y esperemos que esta vez si funcione igual funcionó aquí el doctor inspert él trata como debe de ver esta imagen y él dice no no hay ninguna imagen no encuentro ninguna imagen con ese nombre y como la encuentro entonces procedo a descargarla listo aquí en donde les digo que estos jenkins dentro de un contenedor y dentro de ese contenedor yo necesito ejecutar otra vez docker listo entonces por eso hicimos lo de instalar el cli y de comunicar el cli del contenedor o al demonio del host listo ahí termina la descarga nuestra imagen pero bueno aquí bueno entendamos que aquí lo que pasó fue que se descargó la imagen y se comenzaron a ejecutar unos test pero los test donde están yo ni siquiera estoy haciendo referencia a mi repositorio entonces vamos a hacerlo acá primero como les digo manualmente vamos a hacer el script acá en esta cajita de texto y después vamos la idea es moverlo pues tener mejores prácticas no la idea es que podemos nosotros versionar ese archivo y tenerlo en nuestro repositorio listo entonces aquí lo que tenemos que hacer es intentemos descargar nuestro código cierto el código donde está los test y vemos vamos a ver cómo hacemos esto vamos a incluir una línea aquí entre los steps que se va a encargar de traer el código donde se encuentran nuestros test no que ese es el repositorio donde hemos básicamente documentado todos los vídeos listo entonces aquí con este kit y ahora es a punto de laboral donde estaba el el código y específico el branch listo esto es esto es un hacemos un plugin que se instaló cuando instalamos los plugins sugeridos listo entonces vale safe y en teoría lo que debería pasar es que se debería morir un poco menos porque pues él ya debería tener la imagen no aquí fíjense que ahí se trajo ya el el código y ahí va a comenzar a hacer la instalación de los paquetes y ya comenzó a ejecutar los test listo entonces con eso en teoría debería estar ejecutándose dentro de dentro de otro contenedor a ver si aquí no creería que aquí lo liste porque como les digo ese contenedor se creó dentro de este contenedor entonces aquí no lo podemos ver ahí nos dimos cuenta que efectivamente los test que fueron ejecutados listo dentro de un contenedor que tiene la imagen de de playwright con su node.js y sus browser y fíjense chévere no aquí está la magia de docker listo ya logramos ejecutar nuestros test todo chévere todo bacano pero nos falta algo y es donde está el reporte entonces vamos a agregar las siguientes líneas a nuestro script básicamente esto se va a ejecutar justo después de todos los stages aquí con esto le decimos que esto se va a ejecutar siempre porque porque en algún momento digamos ustedes definen diferentes stage y uno de esos falla el siguiente no se va a ejecutar cierto entonces nosotros necesitamos que independientemente de que estos fallen si o si siempre se genera el reporte porque pueden que algunos test fallen entonces eso hace que el stage falla entonces con este post vamos a asegurarnos que siempre se ejecute y va a ejecutar este publish HTML o HTML y aquí le decimos cuál va a ser el nombre del reporte donde se encuentra el directorio donde se genera los test que se llama playwright en el reporte de playwright que es playwright y un report el archivo index y bueno otras propiedades que necesitamos poner ahí listo y la guardar pero antes de ejecutar me tengo que venir acá y voy nuevamente a plugins acá y voy a buscar en los available voy a buscar HTML y voy a seleccionar este HTML publish listo le doy a dar click acá y con esto voy a habilitar esa opción cierto de el publish HTML ahí en teoría ya se instaló simplemente no voy a reiniciar me voy a venir acá a los plugins instalados y voy a buscar HTML y ahí se encuentra listo en caso que no funcione lo reiniciamos sino simplemente le vamos a dar aquí en build y le vamos a esperar a que se ejecute y vamos a ver qué sucede y listo ahí vemos la ejecución y vamos aquí vemos que efectivamente se ejecutó nuestro plugin quien se encarga de tenemos así de exponer los reportes va darle click aquí en la última ejecución y en teoría por acá debería haber esta opción playwright report le va a dar click y no carga nada va aquí un momento aquí si hay algún error ok aquí pareciera que algo está bloqueando mi reporte entonces vamos a hacer otra artimaña para solucionar este problema en el cual algunos recursos están siendo bloqueados vamos a relajar un poco las políticas de seguridad de jenkins listo entonces van a ir acá dashboard van a ir aquí a manage jenkins y por acá van a encontrar algo que se llama script console y aquí vamos a ejecutar lo siguiente con eso vamos a relajar un poco las políticas de seguridad y vamos a evitar que esos recursos sean bloqueados listo qué va a pasar acá nos toca refrescar nuestro browser tenemos como limpiar un poco la caché para que el reporte se pueda ver entonces cada vez que se enlacemos a mente cada vez que se reinicie jenkins toca hacer esto y acá si se dan cuenta ya los recursos dejan de estar bloqueados si ustedes no lo ven inmediatamente lo que les digo traten de limpiar la caché de pronto abrir una ventana incógnito y ahí van a poder ver que el reporte se carga correctamente listo nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto